¡Y tres! ¡Muchas felicidades! Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. Un fuerte aplauso para su estrella y deina, Dito Río Vega. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!